Querido José Diego, ¿sabes que vivir te amo? Te vas a felicitar, amor. Te amo. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was, I will not give you up this time, but darling, just kiss me slow, your heart is alive. Pero bueno, espero que seas buen esposo, conquiste una buena mujer, espero que tengas tantos años como tu mamá y yo, que los cumplas al doble, que te vaya muy bien, que Dios te bendiga y que tengan muchas, muchas bendiciones en el alma. ¡Gracias por ver el video! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, deseo vivir de todo corazón, que sea mi Padre, el que Dios te matrimine. Si, 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 si a mi madre es bendisima la que los fuera consumando duelo a los dos, que este corazoncito que va alegre, que me lo lleve siempre, siempre, ya, de mucho, de mucho, de mucho regría. y que, ah, yo comienzo a ir a un vintage y a una vez que no se oscite a que si es bien si es muy tristeza, si Looking so beautiful, I don't deserve this Darling, you look perfect tonight Baby, I'm dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the cross Perfect tonight